Oración y ayuno Celebramos las temporas de septiembre, el miércoles, el viernes y el sábado. Antiguamente, en toda la iglesia, eran días de ayuno. El color de penitencia, lo ven, el morado. ¿Por qué? ¿Para qué? Eran las ordenaciones de hostiarios, exorcistas, acólitos, lectores, subdiáconos, diáconos y sacerdotes. Las siete órdenes. Las órdenes mayores eran subdiáconado, diáconado y presbiterado. Las demás eran órdenes menores. Y comenzaban con la tonsura, cuando nos cortaban el cabello a los sacerdotes, para que no anduviéramos con peinaditos especiales, que el competito. Ahora, tristemente, muchos sacerdotes van al salón de belleza, que les hagan sus peinados especiales. El sacerdote renuncia a todo eso. Hostiario significa el portero. El sacerdote tiene que enseñarse a abrir él la iglesia, a dar él las campanadas, a ser él el sacristán y conocer perfectamente todo lo que atañe al culto divino. El exorcista, lo acabamos de ver en el santo de la gente, para expulsar los demonios de los cuerpos. Lector, para leer bien la Sagrada Escritura. Que se oiga fuerte, que entiendan todos. Después, su diácono, sirve el vino. Y ya, con el voto de castidad para toda la vida, comienza a recitar el oficio divino, la liturgia de las cosas. Diácono, asiste a los matrimonios y a los bautizos. Predica ya la palabra de Dios. Y asiste al sacerdote con el cáliz en la Sagrada Comunión. Y luego, presbítero, sacerdote. Queridos hermanos, Toda la iglesia ayunaba para que esos seminaristas fueran santos ministros de la edad. Nos obligaba a todos, nuestra madre, la iglesia, a privarnos del alimento. Comer en el desayuno, un poquitito. La comida normal. Y en la cena, poquísimo. Para que nuestro cuerpo sintiera la mortificación, la penitencia, la renuncia en favor de los futuros ministros de la edad. Ahora todo se ha quitado. Y miren cómo están los ministros de la edad. Mudos porque no predican la palabra de Dios. Completista. No hablan de la píldora anticonceptiva, de los condones, del aborto. No hablan de la homosexualidad. No hablan del adulterio. No hablan del infierno, del purgatorio. No hablan de la muerte. No hablan de los pecados terribles que se cometen. Están callados. Y están solos. No hacen caso del clavó de las ovejas. Hay una repulsión en todo el pueblo cristiano contra la comunión en la mano. Pero los pastores se hacen sordos al clavó del pueblo. Hay un clavó del pueblo que pide confesiones y los pastores no quieren confesiones. Hay un clavó del pueblo que pide iglesias abiertas y los pastores se siguen haciendo sordos. Hay un clavó del pueblo que pide la explicación de la palabra de Dios, que pide la predicación bien hecha y los pastores están sordos. ¿Cómo se expulsa ese demonio de la iglesia, mis hermanos? Con la pura oración no es suficiente. La iglesia añade el ayuno. Y así la Virgen de Fátima a los niños aquellos les pedía también el ayuno. Vamos, mis hermanos, transformando cada viernes, no en ayuno, pero sí, siquiera en abstinencia. Los viernes no coman carne, los viernes no coman carne, ni de pollo ni de pavo, no. No coman carne los viernes, mis hermanos. Volvamos a la penitencia. Hagamos pequeños sacrificios, pequeños actos de renuncia toda nuestra vida. Enseñemos a los niños lo que es el sacrificio, lo que es acompañar a nuestro Señor en su pasión. Y entonces saldrá el demonio de la iglesia donde se ha metido. Sobre todo pidamos por los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, que ese sea el foco, el centro de nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus Moviscum. Ecos Spiritu.